ya cuando cuando uso apóstrofe solo apóstrofe cuando el nombre termine en es como carlos si el nombre termina en es carlos luis lois apóstrofe apóstrofe y cuando hablo de plurales plural plural forms hermanas sisters sisters puedo decir guitarras ok plural cuando utilizamos plural entonces solo utilizo apóstrofe ok apóstrofe what does apóstrofe that apóstrofe mean de la de las ok apóstrofe y si no es ese caso entonces apóstrofe en es ok entonces esto no va no correct my sisters names my my sisters names los nombres de mis hermanas son juana julia juana en julia los nombres de mis hermanas ok y no así mis hermanas mis hermanas de 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 nombres son juana no primero cuando utilizamos el posesive noun a quien le pertenece que a quien primero es a quien después a ese a quien va ligado el posesive noun a ese a quien se se une bien va a ser apóstrofe es o solo apóstrofe después que le pertenece que le pertenece a los nombres pues son sus nombres su su de ellas my sisters names después viene el complemento are julia en juana juana en julia ok a ver otro ejemplo los nombres de las mujeres son juana y julia los nombres de las mujeres son juana y julia los nombres de las mujeres son juana y julia or maybe el nombre de los nombres de las mujeres son juana y julia repite el nombre de las mujeres son juana y julia son juana y julia otra opción alguien tiene diferente or do you agree mi teacher carlos woman's names are juana y julia yeah thank you yeah okay in this case the women pronunciation women the women's names are julia and juana that is okay that is okay this is correct now this is also correct women's women's names okay but no necesita de porque necesita de porque ya estamos determinando de quienes estamos hablando de que mujeres entonces es juana y julia en este caso sí estructura está bien it's okay pero tendría que generalizar the women's names i mean women's names are difficult 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 to pronounce so women's solamente porque no porque sin de porque aquí no aquí estamos determinando aquí no aquí estamos hablando de mujeres en general women's names are difficult to pronounce okay eso ya lo van a ver con más detalle más adelante okay why they why in this case porque se utiliza de en la primera porque ya estamos hablando de quienes exactamente y aquí women's también está correcto que dice los nombres de las mujeres son difíciles de pronunciar estamos hablando de los nombres en general okay that's why and esa es la estructura de possessive okay possessive women's names the women's names okay so we have that possessive noun possessive noun apostrophe s okay very good now what about the book okay what about the book the book will be homework for you now for tomorrow okay con esa explicación yes y esto es esta unidad no esta unidad esta lección quiero escuchar ahora a todos dice van a hacerme la tarea homework number two y number three number two number three that is homework okay number two and number three and number three and number three